Buenos días, bienvenidos a un WICMAS Este año he decidido no hacer vlogmas, he decidido hacer más WICMAS Básicamente porque el año pasado me rayé bastante El año pasado sí que hice vlogmas, lo intenté Hacía día sí, día no Pero ni aún así me salió Además, no sé, tampoco tenía muchos seguidores No había mucho feedback, lo grababa por grabar Porque me apetecía grabaros esas cosas A mí los vlogs, sinceramente, los vlogs es un contenido que no llega a muchas personas Pero que me gusta grabarlo porque Me gusta el formato Entonces yo, pues no sé, yo os lo grabo encantada Pero yo sé que no va a llegar a muchas personas Entonces al final esto lo grabo porque yo quiero Y el año pasado lo grabé también así Pero me agobié muchísimo Y de hecho me di una temporada fuera de YouTube Porque no necesitaba mi espacio Me agobié bastante por el hecho de no llegar Así que este año he pensado que en cambio hacer un vlogmas Haremos un WICMAS, bueno un vlogmas Varios vlogsmas, hacemos un WICMAS Que eso básicamente lo que a mí me va a permitir Es hacer pequeños recortitos del día No una forma extendida como puede ser un vlog Que podría estar pues 20 minutos hablando a la cámara Sino hacer varios días de lunes a viernes Lo vais a ver prácticamente en directo ¿Vale? Porque yo hoy por ejemplo ya es lunes 28 Y vosotros lo vais a ver este mismo domingo Entonces van a ser semanas súper prácticamente en directo Vais a finalizar la semana conmigo También contarte que al final es verdad que los vlogmas, los WICMAS Están enfocados más a un ambiente navideño Que para eso se sube Pero esta misma semana como te he dicho Estamos a, si no me he equivocado Sí, a lunes 28 Y es que aún no tenemos nada de navidad Entonces durante estos WICMAS Que por cierto van a ser 4 WICMAS Porque casualmente este año hay 4 semanas hasta el día 25 Entonces vais a tener esta semana La que viene, la siguiente Y finalizaremos con el día 25 Que yo os lo publicaré Pero veis esa última semana Que además tengo fiesta Y creo que va a ser, va a ser guay Entonces, vais a ver estas 4 semanitas conmigo Voy a ver por favor que me salga bien Porque es que jamás he hecho WICMAS Y una vez hice un weekly Y no me gustó nada la experiencia Pero por el simple hecho de que estoy aquí yo hablando, hablando, hablando Y estoy hasta una hora hablando Y después editando No me gusta, pierdo mucho tiempo Además pienso que me enrollo de más No explico nada Bueno, sé que os gusta Pero a mí no me acaba de gustar Entonces quiero que sean más pequeños A ver si puedo intentar como máximo alguno 25 minutos Y que sí que pueda enseñaros alguna cosa Aprender alguna cosa, ¿vale? No me quiero enrollar más Simplemente quería contarte eso Que vamos a pasar las navidades juntos ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy tengo fiesta en My Real Food Así que lo que vamos a hacer es que voy a grabar dos vídeos Después Hemos hecho por primera vez la compra en Mercadona Online Y es lo que estoy esperando En teoría llega a las 11 Son las 9 y media 9 y 36 Así que me voy a poner ahora a grabar Y después cuando llegue el pedido de Mercadona Pues te lo grabaré Y te haré un unboxing de Mercadona Que me hace ilusión Y... Ah, bueno Hemos hecho algunos pedidos Luego te sigo contando De cosas de Black Friday Y esas movidas Acaba de llegar Mercadona Mirad Toda la cocina Tenemos cositas Tenemos cositas Y además habían cosas en congelador Y ya las he guardado Os voy a hacer un unboxing de compra Así que voy a intentar No sé dónde os voy a poner Hay muchas cosas Que las hemos comprado más de reservas Y hemos aprovechado y hemos comprado de más ¿Vale? Es una compra más o menos de unos 80 euros No es mucho Ya lo sabéis Porque si compráis en casa Pues es la media Normalmente hay unos 70 y algo ¿Vale? De euros Más envío y tal Pues unos 80 Pero bueno Os lo voy a enseñar ya Venga va Compramos patatas Porque me encanta hacer Tortilla de patatas Cosas así Así que patatas Y tengo una caja Que compré el otro día en Ikea Que es esta de aquí Donde aquí voy poniendo las patatas Y como veis Solo me quedan patatas pequeñas Y esto va afuera He comprado tres de caldo Este es el caldo que nosotros compramos Es el de verduras Porque está riquísimo Champiñones Yo compro estos que están laminados Son estos de aquí Están enteros o laminados Compramos estos Y esto sobre todo lo hago para Para risotos Y bueno A veces cuando hacemos verduritas Y tal Pues también se lo pongo Así que Champiñones Tomate triturado Este es el que yo compro Tomate triturado Esto lo hago para sofritos Y lo hago yo Con ajito Con cebolla Con lo que le queramos poner Bueno después Lo que os decía El papel Papel Este es el que compramos nosotros Para la cocina Y leche Esta es mi leche La de avena Esta es la bebida de avena Que yo tomo Y luego La que se está sujetando Es leche entera La de siempre de Mercadona azul Que es la de Albert Bueno Ha llegado la época De los caldos De las sopitas Y bueno No puede faltar Mis galets preferidos En este caso Tiburón Porque son chiquititos Y macarrones Siempre rallados Seguimos con caldos Fideos Fideos Porque no sé Me apetece Hacer sopa de fideos Voy a poneros en un trípode ¿Vale? Creo que se va a ver mejor Oye muchísimo mejor Así no me hernio ¿Vale? Más cositas Vale A ver Ah sí Os decía Mirad He comprado Yo soy súper fan De Los Alba Sleep No sé si vosotros utilizáis Chicas Pero Yo soy súper fan Y yo las que compro Los que compro Son estos Son muy pequeñitos Y No se notan Entonces Sobre todo es para el uso diario Pero luego Yo utilizo la copa menstrual Entonces No compro compresas Desde hace muchísimo Tenía en casa Porque me sobraban De cuando tenía Bueno De cuando usaba compresas Entonces ahora se me han acabado Ya definitivamente Y normalmente yo esto Lo que lo utilizo Es porque Los primeros días de regla Tengo mucha cantidad Entonces Aparte de la copa Me pongo una Me ponía Una compresa Entonces nada Entonces ahora he comprado Salva Sleep Pero de los grandes Que imitan las compresas Pero uno No son tan caras Y siguen siendo muy caros Las compresas Así que No es tan caro Y a nivel de protección Pues está muy bien Vienen 60 unidades Lo cual Yo que me pongo Uno Cada menstruación Imaginaros Cuánto tiempo me dura A mí esto Compramos estos huevos De aquí Que son Frescos Ay que me están llamando ¿Sí? Sí soy yo Muy bien Gracias a ti Pedidos chicos Muchos pedidos Hay en este vídeo Vale Voy rápida Porque van a picar ahora Vale Huevos Huevos frescos Nosotros compramos estos Que la verdad Es que están muy bien Y compramos 12 unidades Porque nos las comemos De dos en dos Ah mira Más pasta Tallarines Me encantan los tallarines Vale Vamos con cosas de nevera Que me ha dicho el chico Que era importante Que las hubiera ya 12 ñoquis Nos encantan los ñoquis Y además Yo los hago con salsa de trufa Y me encantan Y también un poco Si doraditos Buenísimos Si os gustan los ñoquis A mí estos me flipan Además son baratos Son los ñoquis típicos de metadona Yogures Para alber Yo no como yogures Esto no nos hagáis mucho caso Vale Que alber le gustan mucho Pero bueno Como a nivel más de capricho Coge estos de limón De todos de más proteína Vale Pero sobre todo Los que comemos en casa Yo no Son estos Las tarrinas grandes De más proteína El yogur natural Vale Coge Paper y oli Lo que hacemos es que Hacemos el yogur Lo sacas de Sacas el yogur En tarrina La cantidad que tú quieras Y luego le puedes poner frutos Le puedes poner lo que tú necesites Entonces es una forma más saludable Lo que no es saludable Es los yogures nuevos Estos Que es Un pudding Sabor caramelo Esto sí que lo voy a probar Mozzarella 10 kilos de mozzarella Para todo Lo es que lo ponemos para todo Sobre todo para hacer Fajipizzas Pizzas Todo eso Mozzarella Vale Más cosas Yo me como este pollo rebozado Que no es una opción muy saludable Pero para uso ocasional Me encanta Es también un aporte de proteína También compro el de Eura Eura sacador Una opción un poquito más saludable Y también lo compro Pero es mucho más caro Así que si queréis una opción más No tan saludable Pero Económica Mercadona está muy bien Albert compra esta carne picada Que lo que hacemos es que Bueno yo no Lo que hace es hamburguesas A partir de la carne picada Y está muy bien Es un kilo Y sale bastante bien de precio Y le gusta mucho Cebollas Compro este Paquete 4 Me encanta Compramos Mira lo voy a enseñar Compramos estos bollitos Que son 100% integral Y bueno Vienen 6 6 Si Y está muy bien Los congelamos Y siempre que quieres algo así más Pues no sé Unas tostadas O incluso un bocadillo Es muy pequeñito Pero a mí me sacia Así que Súper bien No toméis ejemplo tampoco Pero bueno Oh Eh no sé qué es Os prometo que no tengo ni idea de qué es Sorpresa Os imagináis que es el pedido de Sklum Sería increíble Vale Puede ser también Frazzly Porque he hecho un pedido de Frazzly Ahora es lo gueto No lo vais a creer Es Sklum No me lo puedo creer No me lo puedo creer De verdad Mirad que he llegado Es Sklum De verdad Te lo digo muy en serio O sea el repartidor me ha dicho Tengo un paquetito para ti Te lo dejo por el ascensor Y yo por eso os he dicho Pensaba que era Frazzly Porque he hecho un pedido en Frazzly Para el regalo de mi cuñada Que le he comprado unas cositas Y oye Que me han traído Sklum Este es el escritorio O sea Esto es lo que se perdió Y esta es la planta que va ahí Vale La emoción es muy real Vale O sea No me esperaba para nada que llegara hoy Y mucho menos que llegara el escritorio Voy a seguir con la compra Vale Lo que os decía del Monster Esto lo tomamos como pre-entreno Pero no hagáis caso Vale Esta orina Y no es muy saludable Lo único que bueno Tomamos Yo muy poco Y al ver si que se lo toma bastante Pero bueno Al ver Que haga Con su vida lo que quiera Ah Cositas de limpieza Bueno Por una parte Detergente Para el lavavajillas Y luego vinagre de limpieza Esto os lo recomiendo muchísimo Para sobre todo Abrillantar Sobre todo Los fogones La pica Todo eso La pila Perdón Todo eso Vinagre de limpieza Genial Vale Y con esto Finalizaremos Si yo creo que ya está Lo voy a poner todo en la nevera Y todo en las En las Reservas y todo que tenemos Y Voy a abrir el paquete de Sklum Es que yo me tengo que ir Pero bueno Estoy flipando Vale Vale Voy a abrir La plaza Quiero abrir la planta El escritorio No lo vais a ver en este vídeo Porque si no sería Infinito Vale Me hace una ilusión O sea ¿Cuánto tiempo estaba yo Esperando esto? Vale Es precioso Vale A ver Me encanta A ver El color y todo es precioso Parece real Entonces esto Tú lo que tienes que hacer Es abrirla Como tú quieras Claro A ver Esto Para ser de plástico Pues tú puedes hacer Lo que quieras A ver ¿Qué os parece? Es que queda un poco ridículo ¿No? Ay no sé A ver Esta es la entrada Entonces se vería algo así A ver No queda feo Lo único que La maceta Es que esta me parece Muy grande Voy a volver a intentarlo Pero me parece muy grande Y mirad Es así Es bastante bonito O sea No parece muy falso Que yo he pensado Que sería falsísimo Pero no A ver Cosas Me tengo que ir Tengo que ir a comer A casa de mis padres Entonces voy mega tarde Porque es la una Así que me voy Ya de ya Quería simplemente abrir la planta Así que confirmamos Que eso de ahí Es el escritorio Y el escritorio Ya lo montaremos A ver si me da tiempo Esta semana Y os lo grabo en el weekmas Pero bueno Si no Pues ya Ya os lo enseñaré por Instagram Me voy ya de ya Y nada Voy a comer Os voy a enseñar Lo que voy a comer Porque es mi comida preferida Porque mis padres saben Que si voy Tenían que hacerme Eso Luego os lo enseño No me quiero enrollar mucho más Porque Porque si no Ya os he dicho Que van a ser larguísimos Y no quiero Así que Me voy corriendo Y seguimos Hola Quiero verlas Buenas tardes Hola Buen día Vamos a montar El mueble De Skim Por fin Voy a tener Escritorio Os acabo de hacer Un story Ahora mismo Anunciando Que estoy A punto De montarlo Tengo muchísimas ganas Venga va Vamos a montarlo ya Vale Bueno Pues ya está Ya tenemos Escritorio Uff No sé Ni qué hora es Pero bueno Ya lo he ordenado Un poquito Faltan cosas Tengo que comprar Algún organizador De más Además En la biblioteca Quiero poner también Como separadores Bueno Ya lo iréis viendo Además Es que todo esto No está No lo habéis visto aún Ni lo veréis Hasta de aquí un tiempo Porque aún faltan Cositas Pero bueno Ya estáis viendo por ahí Os voy a enseñar Mi nuevo escritorio Pues Os presento El nuevo escritorio Me encanta O sea Me encanta Me encanta Y me encanta La espera Ha merecido la pena Ya estáis viendo El tono de madera Las patas Es el mismo Que el suelo Que lo hice a propósito Y luego Este de aquí Es un poquito más gris Que es el mismo Que ese de ahí ¿Vale? Que ese estante Esto ya Ya os lo enseñaré ¿Vale? Porque hay muchísimas cosas Que tengo que enseñaros Pero bueno Para que lo veáis Así quedaría Y esta es la visión Aquí hemos puesto Unos cuadritos Y la idea De esta biblioteca Es que A partir de aquí Hacia abajo Es mi zona de trabajo Entonces Todo esto de aquí Son cosas que necesito Pues libretas Apuntes Y todo Esta balda de aquí Es lo que os digo Y quiero comprar Por ejemplo Un organizador Para nada Como eso Pero a lo mejor Una cestita O algo Para poner las cosas Que me sobran Rollos rotuladores Y tal Y el Mac Que ya no utilizo Pues tenerlo ahí Más a la vista Porque a veces Si que lo cojo Y el escritorio El escritorio tiene Bueno perdonad Voy con la lima Todo el rato El escritorio tiene Dos cajones Que aquí básicamente Pongo libretas Y hojas Para hacer time blocking Y tal Entonces esto Lo tenemos a mano Y por el otro lado Es el cajón De los cables Aquí tengo todos Los cables posibles Para conectar Pues el Mac Toda la corriente Tengo la impresora Bueno Tengo varias cositas Que tengo que tener A la mano Y ya está Aquí abajo Tiene este cajoncito Que al ver Se le ha ocurrido Poner aquí El ratón y el teclado Y ya está Y aquí tengo esto Que al final Pues esto se pone así Ya lo sabéis Pones el Mac Y así tienes todo El setup completo No sé que hora es Pero tengo mucha hambre Es la hora de cenar Así que Os voy a dejar Además me tengo que duchar Os voy a dejar Y mañana Por la mañana Pues cogeré la cámara Y os explico más cositas Pues hemos comprado Otra Alexa Porque nosotros ahora tenemos Una en la cocina Y queríamos una En el salón Porque ahora hemos comprado También un repetidor En Amazon De señal de wifi Y creemos Que ahora sí que va a llegar Así que hemos comprado El Echo Dot Para ponerlo En la En el comedor Como no Y mirad Que cosita Además Hoy también deberíamos Haber recibido O recibiremos en breves Un paquete de MyProtein Que hemos pedido proteína Y hemos pedido dos sabores Siempre pedimos El sabor brownie Y esta vez hemos pedido Crema de chocolate Si no recuerdo mal Y crema de cookies O no Chocolate natural Y crema de cookies Así que a ver si llega Y la probamos esta tarde Porque ahora vamos a ir al gimnasio Bueno ahora no Después de comer Iremos al gimnasio Para desconectar un poco También me apetece Y así también os grabo algunos clips Estoy intentando no parpadear En todo el clip Si fuera un gusanito Me querrías Si fueras un gusanito Si te querría Solamente sí Pero como quiero a un gusanito Un gusanito no me haría macarrones Entonces te querrías mucho Pero como angustito Si fuera un gusanito no me haría macarrones Está buenísimo Sí, tiene ahí un toque a vainilla Pero a mí me gusta, ya lo sabes A mí me vainilla me gusta bastante Vale Es jueves y toca grabación de Abriendo el melón Y vosotros lo veréis este mismo lunes ¿De qué va el podcast de esta semana? De la vitamina D Bueno, nos las he presentado Pero es Ari y Natalia Ya las conocéis del podcast Y nada, pues aquí estamos grabando ¿Qué es eso? ¿Puedo ser mi amor por Christmas? ¿Puedo ser mi amor por Christmas? Bueno, yo pienso de la escuela de artístico 2 Que da un poco de shock Sí que han querido intervenir en este programa El momento más esperado del día Vale, a ver ¡Oh! ¡Oh! Ya son las seis y media de la tarde Y los jueves son súper cansados Me levanto a las seis de la mañana Para poder ir a la oficina Empezar muy temprano Para poder acabar antes Pero siempre acabo a las ocho de la tarde O sea, hago doce horas los jueves Porque si no Es que no me da tiempo O sea, los jueves para que me entendáis Bueno, lo habéis visto un poco Pero tampoco he tenido tiempo de grabar Todos los podcasts de Abriendo el Melón Los grabamos y los subimos a YouTube Y de ahí también es donde yo hago Los recortes para TikTok y todo De hecho Si escucháis un sonido así como de un cohete Es mi ordenador Porque ahora mismo estoy exportando ya Los dos podcasts Porque hoy hemos grabado dos episodios El de la semana que viene El de lunes que os he dicho Y también hemos grabado el de Navidad Porque como es festiva la semana que viene Pues no vamos a poder grabar Así que hoy hemos grabado dos episodios Entre que grabamos Que más o menos estamos como Media hora delante de los micros Luego quedan episodios más cortitos Pero media hora Además hoy hemos tenido problemas con los micros Se nos desconectaban todo el rato Hemos tenido que repetir el episodio del lunes Lo hemos tenido que repetir tres veces Grabado entero Y si os dedicáis a la creación de contenido Sabéis que eso es muy cansado Tener que repetir todo el rato lo mismo Porque sí Porque tienes que hacerlo Es decir Sí o sí tiene que salir El contenido En este caso el podcast Y bueno lo he dicho Son las 6 y 25 ahora mismo Y estoy exportando Los podcast Los video podcast El audio ya está publicado en iVoox Pero sí que Ya sabéis también Si os dedicáis a esto Que los videos tardan muchísimo En exportarse Y más Si están grabados a 4K Y son 25 minutos con 57 segundos Lo que duran los podcast En fin Estoy sola en casa Porque Albert a esta hora Siempre va al gym Y yo no he podido acompañarle Porque es que Me tengo que quedar haciendo esto Además No solamente Tengo que editar el podcast Video podcast Y publicarlo a las plataformas Sino que ahora Tengo que hacer todos los recortes Para TikTok Y también YouTube Shorts Que pues si no lo sabéis Tenemos un TikTok Que es Abriendo el Melón Y ahí es donde yo os voy publicando Bueno yo no Alicia Os va publicando Todos los clips Que vamos haciendo Vale Entonces eso sí que lo hago yo E intento seleccionar Partes que para mí Son muy interesantes O simplemente Que os puedan llegar a gustar O yo que sé Que podáis aprender Siempre lo defino como Que podáis aprender En una micro cápsula Realmente de 60 segundos Como muchísimo Un contenido De valor Por ejemplo En este caso Pues la vitamina D Pues voy a intentar Hacer recortes Para que podáis aprender Todo lo que ha dicho Ari o Natalia En 60 segundos Y obviamente El contenido de estos clips No es seguido en el podcast Hago pues Un poco de copy paste Y voy haciendo Recortes De aquí y de allá Para que luego tengáis Esa cápsula Bien comprimida ¿Qué pasa? Que esto a mí Me lleva muchísimo tiempo Entonces ahora Ya son las 6 y media Voy fatal de tiempo Siempre son las 4 Cuando empiezo A hacer los recortes Hacer los tiktoks Y acabo a las 8 Pues imaginaros Cuando voy a acabar hoy Lo edito con Final Cut El audio primero Lo hago con Audition Que eso ya te lo he explicado Más de una vez Y luego exportamos el audio Y cuando tengo La pieza de audio Ya perfecta Bien ecualizada Todo bien Lo pasamos aquí ¿Vale? Entonces A Final Cut Lo que hago es Pues poner la entradita Del podcast Ya lo estáis viendo Os iba a decir Es que estoy agotada Lo siento Pero debo tener una cara Los tiktoks Y los shorts No los hago con Final Cut Los hago con CapCut Que es una aplicación Súper fácil Que la podéis tener Tanto en el móvil Como en el ordenador Y la verdad Es que los hago desde ahí Porque los subtítulos Son maravillosos Y puedes tener la opción De subtítulos automáticos Y te lo coge el mismo Lo único que nosotros tenemos Como, bueno Tengo una plantilla Para hacer todos Mis subtítulos Siempre iguales En Abriendo el Melón Y así voy más rápida Pero claro Los recortes en sí Recortar el episodio Lo hago con Final Cut Pero los subtítulos Los pongo con CapCut Por si me lo preguntáis Dicho esto Voy a seguir trabajando Y nada Nos vemos mañana viernes Con más de lo mismo Realmente Hay muchísimo trabajo Y además mañana Es mi último día Porque la semana que viene Tenemos fiesta Bueno, tengo fiesta Toda la semana Y tengo que acabar todo Así que ya veremos Cuando cojo la cámara Pero bueno Yo creo que está quedando Un buen week más Espero que sí No, no, no Ya os dije No sé si en este vídeo O en no sé qué vídeo Porque yo grabo tantos vídeos Que ya no sé Ni dónde lo digo Ni siquiera si ha sido por Instagram Ya os dije que diciembre Es un mes complicado Y sé que muchas personas Pensáis ¿Por qué? Si es el mes Que más vacaciones tienes del año Literalmente Y además Pues es un mes muy bonito Llega la Navidad Me encanta la Navidad Y puede que no me entendáis Cuando os digo Que es que precisamente Por eso Es complicado El hecho de tener fiesta Aunque sea solo un día Dos días Me agobia muchísimo Porque no estoy tranquila O sea No desconecto Y además Es que sé que voy a trabajar Este fin de semana O sea Es que lo sé Depender de tantas tareas Y Como Tampoco tener un relevo No hay nadie más Que haga Lo que yo estoy haciendo Me provoca un poco de ansiedad Por el hecho de no No irme tranquila Y no están siendo días buenos La verdad es que llevo un par de días Llorando por las esquinas Ahora mismo Hace un minuto Estaba estirada en este sofá Mirando el móvil No he ido al gimnasio De hecho Albert ahora mismo está en él Y yo he decidido Hoy no ir Porque necesitaba Seguir trabajando Son ahora mismo Las seis y media de la tarde ya Yo Hace dos horas que tendría que haber acabado Pero sigo aquí Sigo editando Sigo trabajando Al fin y al cabo Es triste Pero realmente estoy acostumbrada A que todos los jueves Y todos los viernes Sean así Os tengo que confesar Que el proyecto de Abriendo el melón Es mi mayor proyecto Este año Y estoy muy contenta Con las chicas Me lo paso increíble Para mí es un proyectazo Porque sinceramente Lo disfruto un montón Pero aún así Vosotros veis el lado positivo Pero obviamente También tiene un lado negativo Que es el que más me toca a mí Y es que adoro hacer este proyecto Y lo voy a seguir haciendo Pero lo he priorizado Por encima de mi vida social Y de mi vida privada Porque como os digo Llevo desde que Iniciamos este proyecto Pues los jueves y los viernes No puedo hacer nada Y muchos de los viernes A no ser que el jueves Me haya quedado hasta muy tarde Por la noche Haciéndolo Y por lo tanto No me tenía que levantar Como hoy a las 6 de la mañana Para seguir editando Pues los viernes también Me quedo en casa Porque es que no puedo Al final con los weekmas Con los weeklies Con los vlogs Lo único que intento transmitir También es una realidad Mi realidad Y yo sé que a lo mejor No es un contenido Súper divertido Súper No sé Que os entretenga muchísimo Yo lo sé Pero es que son mis días Y esta es mi realidad Y si hay algo Que me gusta de Youtube Y de mi Es que soy yo misma Y me conocéis Y los que seguís aquí Que sois bastantes ya Es porque Me aceptáis Y porque os gusta mi contenido Y además por lo del iPhone O sea más por los vlogs Pero si tú estás viendo Ahora mismo este vídeo Y estás llegando hasta este minutazo Es porque al final Te gusta este contenido O Te gusta mi forma de ser O Algún motivo habrá Y es verdad que este week más Está durando de más Pero también es verdad Que Quiero que entiendas Que los Tres siguientes week más Que vas a ver Va a ser Y va a seguir siendo Mejor dicho Mi realidad Y si me tengo que quedar Toda la tarde Trabajando Como hoy Como ayer Como antes de ayer Pues O te grabaré esos miniclips O no te lo grabaré Y al final Sí que intento No forzarme Pero sí que Intento salir de casa Intento quedar con gente Intento Socializar En cierta manera Pero hay muchas veces Que no puedo Como hoy Y no pasa nada Voy a ir finalizando El vídeo de hoy Igualmente Con esto Quería decir Que espero que te haya gustado El vídeo En Yo ahora mismo Eso son las seis y media Ya pasadas Y nada Simplemente voy a merendar algo Y Luego a lo mejor Salimos a dar una vuelta Por el barrio Que está muy bonito Con las luces y todo Como ya también llevamos Muchos minutos Lo voy a dejar por aquí Muchísimas gracias Y nada Nos vemos el miércoles que viene Con más vídeos Si sabéis Miércoles, viernes Vídeos normales Y los domingos Como hoy Los Wigmas Hasta el 25 de diciembre Que será el último ¿Vale? Así que nada Os veo la semana que viene Y espero que os haya gustado mucho ¡Chao!